Vamos con un vídeo de cocina. Hace tiempo que ya subí uno respecto los libritos de lomo, que son muy fáciles de hacer, pero en esta ocasión se me ha ocurrido cambiar un poco el relleno y pues ponerle ese nombre porque realmente es lo que lo que se parece un poco de libritos de lomo estilo pizza. ¿Y esto por qué va a ser? Bueno, pues porque los vamos a rellenar de jamón, el queso, pero el queso no va a ser un queso normal, va a ser un queso mozzarella, no el típico queso de lonchas de sándwich y luego además pondremos tomate y orégano. Entonces ahí tenemos los tres elementos básicos de la pizza, como son la mozzarella, el orégano y el tomate. Ahí tenéis todos los ingredientes, jamón york, mozzarella, los libritos, orégano, tomate, pan rallado y aceite y los huevos. Ahí he puesto dos, aunque luego, al menos en mi caso, para seis libritos con un huevo tuve bastante. Un apunte rápido sobre el tema de los huevos. Ya sabéis que, si no lo sabéis os lo explico ahora, hay cuatro códigos, cuatro números, que encabezan un código que está grabado en todos los huevos, el 0, el 1, el 2 y el 3. Por la imagen que estáis viendo entenderéis que se traduce en el modelo de producción, las condiciones en las que son alimentadas las gallinas y las condiciones en las que ponen los huevos. El 0 es el mejor de todos para ellas, digamos, de producción ecológica. El 1 son gallinas camperas, dos gallinas criadas en suelo y tres gallinas criadas en jaula. Sobran las palabras, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera, pero la diferencia de precio de huevos camperos a los huevos de código 3 no es excesiva. Y metiéndonos en la receta, pues no hay mayor complicación. Es igual prácticamente que el librito normal. Ahí tenemos el librito, ponemos la loncha de jamón york, echamos un poco de tomate, tampoco demasiado porque si no luego se saldrá, se mezclará con el aceite y nos estropeará el aceite a los dos minutos. Luego el orégano. El orden también, cada uno lo que quiera, pero yo creo que para que el queso se quede más protegido dentro del librito, el orden es este. Luego se cierra, lo pasamos por el huevo y lo empanamos con el pan rallado. Este era el último que me quedaba, los otros los había hecho antes y no hay más. Si lo hacéis de esta forma, en este orden, pues ya veis que no hay que lavarse las manos 50 veces para hacer cada uno. Ahora lo ponéis a freír. Luego lo secáis en un plato con servilletas, como ya vimos en otro vídeo, y no hay más. Ahí os enseño ahora el corte de uno de ellos. No es que se haya visto demasiado bien el corte, pero bueno, se puede ver como dentro está el tomate y el orégano. Y el sabor pues es bastante, bastante bueno. Adiós.